Es un verdadero placer para nosotros esta tarde compartir con ustedes el concierto Yo no canto por cantar, homenaje al cantautor chileno Víctor Jara, que nació y murió en el mes de septiembre. Para esto nos van a acompañar la maestra Silvia Rizo y Esteban Arroyo en la guitarra, un dueto maravilloso que han desarrollado un programa muy emotivo y muy bonito para compartir con nosotros esta tarde. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambia. 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 ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia!